A la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo, diciendo De su gloria y majestad Que de ser rey ¿De quién? De Israel ¡Aleluya! ¡Un grito de jubilas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Toda la noche sin parar! ¡Eh! ¡Vamos! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que de ser rey De Israel Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Que de ser rey ¡Oh! De Israel La gloria de alegría me ha surgido Con goce y compandero Dazaré Delante de su pueblo redimido ¡Oh! 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 Con goce y compandero ¡Oh! 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 Con goce y compandero Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Diciendo de su gloria y majestad Me de ser rey De Israel ¡Aleluya! ¡Eh! Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos Seremos Como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad ¿Cómo seremos? Seremos Como los que sueñan Mi boca Mi boca llenará de risa Y labios de alabanza Entonces Entonces Dirán las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Y labios de alabanza Entonces Entonces Dirán las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo hago eso, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo hago eso, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, mi boca llenara de risa, mis labios de alabanza, entonces dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo hago eso, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo hago eso, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. El Señor es mi dolor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibra, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. El que guía mis pasos, el que extiende en sus brazos, el que adorre los cielos. El Señor es mi Rey, mi color El Señor es mi luz, mi Rey Al que me hace vibrar de gozo Al que guía mis pasos Al que entiende sus brazos El reclamo de los cielos El Señor es mi Rey, mi color Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que entiende sus brazos El que ha habido de los cielos Y el Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que entiende sus brazos El que crea mis pasos El que alonde sus brazos Dígase a la iglesia, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, que me hace vibrar, de gozo. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, 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 que me hace vibrar El que me hace librar de gozo, el que guía mis pasos, el que pierde sus brazos, el que va de los cielos. ¡Aleluya! ¡Es un hombre! ¡Eres poderoso!